En línea ahora a Miguel Base, que es diputado nacional por la Unión Cívica Radical en Juntos por el Cambio, provincia de Buenos Aires. Hola Miguel, Nicolía Coyan FM, Concepto. Buen día, gracias por atendernos. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Vos estás enojado, Miguel. O ya se te fue un poco. No, la verdad es que... Sí, la verdad es que nos enojamos. Sí. O nos enojé. Sí, sí. Nos enojamos varios. Ahí estaba viendo el audio de cómo cerraste ahí el video. Sí, pero... ¿Y por qué era el enojo puntualmente? Porque, mira, en realidad el 15 de septiembre el gobierno manda el presupuesto a la Cámara de Diputados y nosotros desde esa fecha le empezamos a pedir al Ministro de Economía que venga a discutir el presupuesto. ¿Por qué? Porque el presupuesto tiene una cantidad grandísima de incoherencias, de inconsistencias. Por ejemplo, este tema que plantea una inflación para el año que viene del 33%, un crecimiento del 4%, cuando todos los cálculos dan un crecimiento del 2,5%. Bueno, tiene además facultades delegadas en el Poder Ejecutivo. La verdad es un presupuesto malísimo, es un presupuesto invotable. Pero nosotros sabemos que el país está en una situación compleja, la economía del país está en una situación compleja y que además hay una negociación abierta con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, desde una actitud muy responsable de todos juntos por el cambio, dijimos, bueno, vamos a tratar de que, como para nosotros, este que es realmente un dibujo de presupuesto, casi un mamarracho, aunque no me gusta usar este término, pero casi un mamarracho, entonces dijimos, bueno, vamos a tratar de que lo mejoren, de trabajar en el presupuesto, así lo podemos votar y el gobierno se va a negociar con el Fondo Monetario Internacional con un presupuesto votado. O sea, no iba a ser una gran cosa, pero ustedes les admitían que si cambiaban un par de cosas, se lo votaban. Claro, nosotros, claro, efectivamente, más que nada, no, por no, 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 a ver, la verdad es que el presupuesto no iba a pasar a ser un gran presupuesto, pero por lo menos que nos permitieran sacar algunas cuestiones, por ejemplo, las facultades delegadas en el Poder Ejecutivo, facultades para aumentar impuestos, facultades para aumentar las pretensiones, esas cuestiones nosotros no las podemos votar. Entonces, bueno, dijimos, trabajemos que trabaje el Ejecutivo con nosotros, la Comisión de Presupuestos, bueno, la verdad es que no quisieron cambiar prácticamente nada, avanzaron con el presupuesto como estaba, Musman tuvo una intervención lamentable en la Comisión de Presupuestos, porque la verdad es que vino a la Comisión de Presupuestos a decirnos que la economía del país andaba de maravillas y que teníamos un crecimiento económico fenomenal y todos sabemos cuál era la situación del país. Y además no pudo fundamentar las respuestas a las preguntas que le hacían. También es cierto, exactamente. Bueno, entonces con toda esa situación llegamos al recinto. Nosotros para facilitar el tratamiento le damos quórum, lo que ya fue un esfuerzo, porque ya todos nos cuestionamos por eso, o sea que se la bancaron hasta ahí. Claro, entonces exactamente. Y nosotros sabemos que hay gente que nos cuestiona por esas cosas, pero bueno, le dimos quórum para que ellos tuvieran las facilidades de tratar el presupuesto. Empieza el tratamiento del presupuesto, viene el presidente del bloque nuestro, Mario Negri, del bloque radical, pide la palabra y propone un cuarto intermedio para que ellos retiren el presupuesto. Trabajemos tres o cuatro días más en la Comisión. ¿Para qué? Buscando lo mismo. Es decir, buscando que en esos tres o cuatro días más pudiéramos mejorarlo y bueno, la semana que viene podíamos venir y votar un presupuesto mejor que el que tenía. Pero además Miguel, para que lo deliberen, porque la función del Congreso es deliberar, no me digas que puede deliberar un presupuesto de no sé cuántas páginas en dos días. Es mentira. Claro, efectivamente. Bueno, efectivamente. Por eso. Entonces, se opusieron a ellos. Dijeron que no, que se yo, siguieron adelante. ¿Por qué siguieron adelante? Porque en realidad, vamos a decir las cosas como son, estaban buscando a quién podían convencer para que los terminaran votando. Estaban buscando que algunos de los bloques opositores o algunos de los diputados opositores los terminaran acompañando a ellos. Pasó toda la tarde ayer, pasó toda la noche, y cuando ya se dieron cuenta que efectivamente no tenían el número y que iban a perder la votación en general del presupuesto, entonces ahí vuelven con una propuesta parecida. Eso los crispó un poco, Miguel, o a vos, porque de alguna manera les estaban bombardeando el pago chico, ¿no es cierto?, haciéndole promesas a, no sé, a algunos radicales que tienen cierta necesidad en la provincia. Sí, algo de eso había, pero la verdad que de parte de los gobernadores radicales hubo una posición muy, pero muy firme, excelente la posición tanto de Valdés como de Morales, excelente, los diputados tanto de Valdés como de Morales estuvieron todo el tiempo y todos parados en la misma posición que nosotros, así que bien, bien. Pero bueno, pero más allá de eso es cierto que ellos tenían intenciones de tratar de lograr un apoyo por ahí. Ahora, sí. Sí, no, cuando vuelven con el planteo este, naturalmente nosotros tenemos que reunir a Junto por el Cambio para decir, bueno, ahora hay una propuesta, analicemos esta propuesta, y naturalmente mucha gente junto por el Cambio decía, no, esta propuesta se la hicimos al mediodía, no la aceptaron, ahora se hicimos todo el debate, ahora qué están haciendo, esto es poco serio. Bueno, pero estábamos en esa discusión, y la verdad es que había actitudes muy, de parte de algunos, una actitud muy responsable, muy constructiva, de tratar de convencer a los demás para que esto volviera a la comisión, y en ese momento, desde el bloque oficialista, que nos empieza a gritar que nos tenían que tener paciencia, que nos tenían que esperar, que tenían que esperar que nosotros resolviéramos las internas de esto de Junto por el Cambio, la verdad estábamos analizando, sí, la convención radical, la verdad que estábamos analizando un problema de ellos, que además ellos tuvieron la falta de inteligencia de aceptar las propuestas del mediodía, y estábamos analizando a ver si cambiábamos nuestra oposición para facilitarle a ellos lo que estaban pidiendo, y ellos estaban a los gritos diciéndonos estas cosas, entonces dijimos, no, no, están tomando a estúpido, la verdad, tienen una actitud autoritaria y soberbia que tiene un momento que se hace insoportable. Ahora, ahí se me ocurren varias cosas, primero, ¿no se puede volver a tratar este año? ¿Eso es tan así? ¿La interpretación es esa? ¿O es en las sesiones de este año legislativo y podrían volver a tratar un proyecto distinto? No, no, yo creo que se puede tratar. Primero y principal... Es el presupuesto, no es cualquier cosa. Sí, sí, pero primero y principal, digamos, cuando el país no tiene el presupuesto aprobado, funciona con el presupuesto prorrogado del año anterior. Que eso es algo de hecho, vos sabés que no encuentro el fundamento, porque la ley de administración financiera incluso dice que... No, porque al contrario, necesita pedirles a ustedes permiso para distribuir partidas. ¿Por qué la política generosa costumbre donde tienen? Porque no es así. Ahora ustedes van a tener que trabajar mucho para controlarlos en ese no tener presupuesto. Claro, claro, porque pueden prorrogar y gastar hasta los mismos montos que tenían las partidas anteriores, pero los incrementos de partida, que en definitiva con el nivel de inflación que tenemos hay siempre incrementos de recaudación y aumento de partida, esos incrementos los tiene que autorizar el Congreso de la Nación. Sí, sí. Así que hay que ver, porque en realidad lo que va a hacer son decisiones administrativas en general, ni siquiera decretos, ¿no? Es el jefe de gabinete el que dispone y listo. Claro, pero bueno, pero ellos tienen esa herramienta para funcionar, de hecho ya en el 2010, 2011 funcionaron así. Pero además nosotros creemos que si ellos, por ejemplo, mandan un presupuesto en enero, febrero, puede ser tranquilamente, porque desde nuestro punto de vista es otro año en la ley del presupuesto y nosotros estaríamos de acuerdo en sentarnos a conversarlo y analizarlo, e incluso votarlo si realmente es un presupuesto serio. Yendo al fondo de la cuestión, más allá de todo lo que pasó y de esta actitud de bronca nuestra, que también fue ponerle un límite a ello. Sí, bueno, para mí eso es lo bueno de esto, los recursos son escasos, el gobierno no es muy amigo de entender esa realidad, bueno, ahora la está entendiendo, o debería entenderla, no sé. Pero bueno, más allá de todo eso, lo cierto es que el presupuesto es muy malo. Es malo. Muy malo. Un solo ejemplo, el presupuesto lo hicieron en agosto y lo estamos tratando en diciembre y no hubo ningún cambio. La verdad es que pudieron haber incorporado algunos cambios porque salieron, por ejemplo, bueno, expectativas de inflación mayor y una serie de cuestiones. Así que bueno, este presupuesto, pero por otra parte, esto de delegar facultades para que ellos puedan aumentar impuestos para nosotros. Es lo mismo que no votar presupuesto o no funcionar. Claro, efectivamente. Ahí, entonces Miguel, vos decís que puede ser que presenten otro y lo considerarían válido. Yo creo que si ellos quieren, sí. Yo creo que si ellos quieren, sí. Ahora, es muy interesante el mensaje que le dieron al Fondo Monetario. Vos lo tomabas recién, ¿no? Como, bueno, aprobarlo porque el Fondo necesita. Guarda que es muy interesante que el Fondo Monetario Internacional entienda que aquello a lo que va a obligarnos como país los tiene que tener a ustedes sentados como oposición. Que no alcanza con el voto solo o con la decisión de Alberto Fernández. Claro, claro, sí, sí. Es un poco la idea porque la verdad es que nosotros somos conscientes de dos cosas. Primero que la deuda es imposible de pagar, pero el segundo que la deuda hay que pagarla. Es decir, hay que estar con el fondo porque si no Argentina no tiene crédito en el exterior y ahí tenemos un problema de importación para la producción, ¿no? Sí. Miguel, tengo una pregunta más y te dejo ir a dormir porque esto de toda la noche la verdad que es una cosa que también habría que corregir, ¿no? Sí, sí. Sí. ¿Qué pasa con la convención radical? Entonces, al final están los números. ¿Quiénes votan? ¿Será Morales? Sí, yo creo que sí. Yo creo que va a ser el general Morales. Creo que ya tiene aproximadamente un poco más de 64 votos garantizados. Ajá. Votan cuatro delegados por provincia salvo algunas provincias que están intervenidas. Sí. Hay una o dos provincias que están intervenidas, pero en realidad tiene una mayoría contundente. No creo que se presente otra lista porque me parece a mí que no se va a presentar otra lista, pero no estoy seguro. No, pero qué loco, porque hay todo un sector ahí que se opone, el de los renovadores, ponele o como se llamen, pero que no cristalizó una candidatura. Luzton no es formalmente candidato. No, no, no. Si tengo entendido que no. No. Así que hasta hoy no hay otra lista. Me parece que naturalmente esto puede llegar a pasar como pasa muchas veces, que se constituye la mesa y se dejan incluso espacios libres para que lo llenen algunos delegados que podrían estar con otra lista. Claro. Y que quiera, ¿no? Pero la idea es tener un partido en movimiento, dinámico, organizado, lo más unido posible. Esas cosas a veces a nosotros los radicales nos cuestan bastante porque nos gusta mucho la interna. Pero, claro. Pero para posicionar de la mejor manera posible al partido dentro, Juntos por el Cambio. Miguel, te agradezco muchísimo por la charla. No, gracias a vos. Un abrazo grande. Lo mismo digo. Es Miguel Base que es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Unión Cívica Radical en Juntos por el Cambio. Escuchemos cómo se enojaba Miguel porque por esto lo llamamos. No, pero en el uso de la palabra el diputado Miguel Base. Sí, señor presidente. ¿Sabe por qué? Porque la paciencia es nuestra. Nosotros desde un principio dijimos que íbamos a facilitar el tratamiento de este proyecto. Vinimos acá a dar quórum. Vinimos y dimos el debate. En cuanto empezó este debate, el presidente del bloque planteó un cuarto intermedio para que ustedes tomaran la decisión de volver este proyecto a comisión y lo volvieran a estudiar. Y sin embargo, en lugar de aceptar esa propuesta, siguieron adelante con todo el debate. Durante mucho tiempo siguieron adelante sin dar marcha atrás en esa posición. Ahora resulta ser que otro bloque, ni siquiera el bloque oficialista, pide el retorno a comisión que la verdad que hubiera sido muy inteligente que pidiera el retorno a comisión en todo caso el propio bloque del oficialismo para reconsiderar la situación y encima nos están diciendo que ustedes son los que tienen paciencia. No, señor presidente. Nosotros somos los que tenemos paciencia y estamos discutiendo porque lo que usted, señor presidente, y el bloque oficialista no hizo hoy temprano lo estamos haciendo nosotros. Estamos buscando la posibilidad y se lo dijimos durante todo el debate que resolvieran los temas para no dejar al país sin presupuesto. Ese fue un esfuerzo nuestro, no del oficialismo. Nada más, señor presidente. Gracias, diputado Bárcet. Pero lo único que faltaba, pero lo único que faltaba eso es pelotudo.